Si eres niño o adulto Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Pareciera que ahí es de día, Miguel, o de noche? De noche De noche Bien ¿Estás solo? No ¿Y ahí qué está sucediendo? Estoy en mi casa Estoy en mi casa ¿Y ahí estás niño o adulto? O adulto ¿Y qué está sucediendo ahí? Estoy enojado Estoy enojado ¿Estás discutiendo? No No ¿Qué ha sucedido? ¿Qué te mantiene enojado? Me robaron Me robaron ¿Solamente estás enojado o estás llorando también ahí? Me enojado Bien Revisa ¿Cuáles son las emociones que llegan ahí? Bien Aparte del enojo Impotencia Impotencia Ahora Ahora revisa ¿Qué está pasando con tu cuerpo? ¿Qué está pasando con tu cuerpo? ¿Qué está sintiendo en tu cuerpo? Dolor ¿En qué parte? En el estómago En el estómago En el estómago Ve corriendo Ve recorriendo Ve hacia abajo Ve hacia abajo Pasa por ahí en medio Baja Y llega a tu estómago Y dime ¿Cómo está ahí? ¿Qué hay? ¿Qué no debe haber? ¿Qué se debe quitar? ¿Qué se debe poner? ¿Qué aspecto tiene? Siéntelo 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 Lo logras percibir No mucho No mucho Bien Nos vamos a imaginar Que estás poniendo una capa protectora Ahí en tu estómago Revisa Revisa ¿Qué capa te gustaría poner? ¿De qué color? Blanca Bien Vamos a poner entonces una capa blanca Puedes utilizar un atomizador Una emulsión Una pomada Para que cicatrice Para que renueve Imagina Que estás haciendo eso Recuerda Tu cerebro Puede Reparar Con la ayuda de tu imaginación Imagina que estás haciendo eso Imagina las paredes de tu estómago Que les empiezas a poner ese spray Que humedifica Que lubrica Que protege Que cura Que desinflama Cuando termines de hacer eso Me dices Porque vamos a regresar al momento Que estás ahí enojado Que estás ahí enojado y cuéntame ¿cómo vas ahí? yo bien ahora regresa nuevamente Miguel a esa noche cuando estás ahí y revisa si cambió algo ahora que hiciste eso con tu estómago revisa si te sientes diferente o qué cambió actúas de la misma forma te sientes igual de enojado o cambia algo no, yo no ¿me quieres explicar un poquito más para entender qué está pasando ahí? estoy en la casa estoy en la casa ya que ya que ahora cambia el chip tú puedes hacerlo los ingenieros industriales hacen normalmente eso nuevos catálogos nuevas formas de procedimiento instalan algunas cosas nuevas para que todo mejore bien ahora tú instala ahí en tu propia computadora ese nuevo chip y dime ¿qué está cambiando? ya no ya no da coraje ya no te da coraje ¿y ahora qué sientes? me resigno les decimos un par de groserías a los ladrones o nos reímos de lo que nos pasa mejor nos reímos bien, entonces ve con Vero y ríete y cuéntale un chiste y dile que tú estás bien que se van a recuperar y que todo va a estar mejor dile que hasta se llevaron ese mueble viejo que ya hasta se iba a romper ¿qué le estás diciendo a Vero? cuéntame por algo pasan las cosas ahora congela esa imagen congela esa escena completa salte de ahí ve hacia atrás siéntate ahí en esa butaca hasta el fondo y proyecta en tu pantalla mental y dime ¿qué aprendiste de esa situación? de todo eso feo de ese coraje de ese miedo del resentimiento de todo eso ¿qué aprendiste? perdonar mira qué bonito ¿quieres perdonar a esos hombres? que les gusta llevárselo ajeno sí entonces significa que hoy dejamos en el pasado esa experiencia dolorosa ¿lo quieres hacer hoy Miguel? ahora yo voy a poner mi mano sobre tu pecho y tu frente y vamos a retirar esa impotencia ese coraje cualquier sentimiento que esté ahí pero antes verifica y dime si todavía queda algo y cuáles son si no no voy a saber qué retiro ¿qué nombre tienen esas emociones? si es que queda alguna ahí no veo bien ahora que ya sabes dónde se originó la colitis permite que se termine de ir y perdona a esos hombres y yo te voy a contar una pequeña historia había un rey que le decían el rey Midas dicen que ese rey con la sola intención de tocar algo lo convertía en oro y había un rey que le llamaban el rey muerte con la sola intención de tocar algo lo volvía en ceniza el rey Midas llegaba y tocaba una flor y la convertía en oro y vivía entre oro y abundancia joyas prosperidad bienestar y llegaba y tocaba una piedra y la convertía en oro y tocaba una copa y la convertía en oro mientras que el rey muerte todo lo que convertía lo que tocaba la convertía en ceniza esos ladrones que entraron a tu casa así les llaman yo me enteré por ahí que así les dicen el rey muerte y cuando tocaron tus muebles y tus bienes los convirtieron en ceniza mientras que tú lo que sigues tocando lo sigues convirtiendo en oro ¿te das cuenta? eres afortunado ¿verdad que sí? ahora pon mucha prosperidad en tu corazón para que lo que sigas tocando se siga convirtiendo en oro y retira de tu estómago si es que todavía hubiera algo ese malestar esa colitis y siéntete afortunado porque eres el rey Midas y esos hombres van a seguir siendo el rey muerte ahora vámonos a otro momento Miguel si hubiera otra razón por la cual se generó la colitis yo voy a contar del 1 al 3 y permites que ese recuerdo llegue 1 permite que ese recuerdo llegue 2 viaja a través del tiempo y del espacio busquemos si hay otro origen de la colitis 3 ya estás ahí lo primero que llega a tu mente eso está bien cuéntame qué es gracias 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 ¿Y qué está sucediendo? Veo a mi mamá ¿Veo a mi mamá? ¿Y qué hace? ¿Está enferma? ¿Está enferma? ¿Y tú ahí eres niño o adulto? Niño ¿Te dice algo mamá? Está enferma de colitis Está enferma de colitis Ajá ¿Y ese niño cómo se siente allí? Asustado ¿Asustado? Ajá ¿Qué está pensando ese niño? ¿Qué está pensando ese niño? ¿Qué se dice ese niño? ¿Qué se dice ese niño? Pienso que yo tengo la culpa Miguel, ¿quieres ir por ese niño y explicarle que no tiene que ver nada? ¿Quieres ir con él? Así de grande ¿Qué está haciendo eso? Así de grande como estás ahora Así de fuerte Así de independiente De inteligente Así de grande como estás ahora Ve hacia allá Acércate con ese pequeño niño Toma lo que no tiene que ver con la colitis de mamá Para que no tiene que ver nada con la colitis de mamá ¿Lo estás haciendo? Dime si te está creyendo Porque los niños son muy listos, muy inteligentes Y no tan fácilmente los podemos engañar Dime si estás siendo convincente No No te está creyendo Haz tu mejor esfuerzo Hincate ahí con él Siéntate a un lado Háblale Y dile que ya llegaste Que tú te vas a encargar Que él no necesita encargarse Dile que tú le vas a cuidar Que nunca más se va a sentir solo o abandonado O triste O responsable ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Qué hace cuando tú le dices todo eso? No escucha Sé convincente Con tu mejor esfuerzo Explícale Mamá hizo lo que pudo con lo que tenía Y que ahora no necesita estarse preocupando de nada Porque ya llegué yo Dile Ya llegó el adulto Yo me encargo Deja de tener miedo No sientas culpa No es tu responsabilidad Y dime ¿Qué haces en mí? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Si te está creyendo? Sí Dime cómo está su carita ¿Cómo la sientes? ¿Está como más tranquilo? ¿Cómo feliz? ¿Cómo lo ves? ¿Hay algo que no le está gustando? ¿O todo está bien? ¿O todo está bien? ¿Me cree? Me cree Bien ¿Le quieres dar un abrazo grande? Sí Hazle saber Que mamá Hizo lo que pudo Con lo que tenía Pero que ya no es necesario Que se preocupe más Porque Miguel, el adulto Se va a hacer cargo De hoy en adelante Que él siga jugando Y dime ¿Te está creyendo? Sí Su carita ¿Cómo la sientes? ¿Qué te transmite? Sí ¿Me está sonriendo? Bien Ahora sí Vuelvele a repetir Yo me encargo Yo soy el adulto Tú tranquilo Yo te voy a cuidar No necesitas tú responsabilizarte de nada Los niños nada más juegan Ya cuando estén grandes Ya bueno Ya sobre otra cosa Ahorita solamente jugar Cuando hayas hecho eso Miguel Conviértelo En luz Y lo guardas Ahí en tu corazón Y cada vez Que ese niño Tenga un poquito de miedo Vas a él Y le dices Ey Dije que yo me encargo Tú sigues jugando Tú tranquilo Yo soy el adulto ¿De acuerdo? ¿Te gusta eso? ¿Sí te creo? ¿Seguro? Bien hecho Ahora que está ese niño Guardado ahí en tu corazón Y que lo convertiste en luz Regresa nuevamente Ahí donde estabas con mamá Y ella está enferma Revisa qué cambió ¿Qué hace ese niño? ¿Ya no hace nada? ¿Y cómo se siente? Va asustado Pero tranquilo Revisa por qué está asustado Porque mamá se siente mal Ahora tú explícale Que es normal Que los niños se asusten Cuando las mamás están enfermas Dile que eso es normal Todos los niños chiquitos Se asustan Cuando su mamá está malita Pero dile que está bien Que como tú eres el adulto Tú te vas a hacer cargo Que él no necesita Hacerse responsable de eso Y dime ahora ¿Qué le has dicho? ¿Eso qué hace? Tranquilo Bien Y dime ¿Ya está ahí en tu corazón? ¿Lo has guardado? Sí ¿Hay algo más que esté pasando ahí Que me quieras comentar? Sí Ahora yo voy a contar del 1 al 5 Y vamos a ir regresando poco a poco A este lugar en donde nos encontramos Dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Ahora nos vamos a imaginar Miguel Que en todo tu cuerpo Está rodeado Todo tu cuerpo está lleno De caritas felices ¿Te acuerdas de esas que les llaman happy face? Las amarillas Bien Bien Ahora llénate completo Desde los pies hasta la cabeza Asegúrate de que ese niño se divierta con lo que estás haciendo Ya te llenaste de esas happy face Ahora ponle sonido Y dime qué hacen esas happy face Se ríen Eso ¿Te das cuenta? Contágiate de esa risa tú también Contágiate de esa alegría Date permiso Y permite también que ese niño que está ahí se sonría Y que esté muy feliz Y cada vez que escuches la risa de una happy face Te contagia de esa alegría Y hay unas happy face que son más traviesas que otras Y unas te hacen reír más que otras Inclusive algunas te están empezando a hacer cosquillas Úndete entre las happy face Métete ahí Ahora ponle movimiento Y dime qué hacen Se golpean entre ellas Se mueven Algunas rebotan Con miedo Excelente Y ahora que estás sintiendo esa alegría Y esa felicidad Y que ese niño que está allí Convertido en luz Y guardado en tu corazón Está feliz también Prepárate porque vamos a regresar Te sientes feliz Revisa Revisa Que la colitis Hayas desaparecido en su totalidad Ahora que ya conoces el origen Ahora ya puedes permitir que se vaya Y síguete riendo Y sigue poniendo sonido ahí Movimiento Diviértete Diviértete Date permiso Seguimos regresando Y te sientes cada vez más feliz Y las risas de las happy face Cada vez son más altas Y cada vez son más ruidosas Y te contagian de esa alegría Y seguimos regresando Dos Y cada vez te sientes más feliz Seguimos regresando Tres Es dueño de tu mente Y de tu cuerpo En total bienestar Cuatro Seguimos regresando Y cada vez estás más feliz Esa sonrisa Que contagia Cinco Despierta ¿Alguien quiere hacer una Pregunta Respecto de la técnica? Sí Adri Cuando haces ese encuentro del niño En el adulto Me imagino que si te ves Ahí Acompañando al niño A ti mismo No pasa nada En esa cuestión Es como De repente ver Verme yo de niña Y luego Ver al adulto ahí O sea como ¿Quién eres? No No, no pasa nada No Estaba Me viví chiquito Pero Pero la cara En la vida Todavía más chiquita Está como Está como Si está Pero sí Sí lo es ¿Y sabías que eras tú mismo? Sí ¿De niño y grande? Sí Pues como Debe de haber una confusión ¿No? Pero entonces Está consciente El adulto Y es consciente Que es un niño interior La parte vulnerable De ser humano Nosotros los psicólogos Le llamamos Niño interior Algunas personas Le llaman la parte vulnerable Algunas personas Le llaman Huellas de abandono Algunas personas El nombre no importa Aquí el punto es Que él está sintiendo La responsabilidad De que mamá se enferma Él está solo con ella Y se siente culpable Y a lo mejor Él dice algo Que la enfermó Entonces lo que estamos haciendo Ahorita Ey, ey, tranquilo Yo me voy a encargar Yo soy el grande Tú estás chiquito Tú puedes seguir jugando Cuando pasó ese reencuadre ¿Qué es el quiso de un niño? Yo también Bonito Sí que es Como que te quitas Un peso de encima Y eso es literal Sí 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 Buen trabajo, ¿no? Sí Ya encontraste El origen de la colitis, ¿no? Ya Y ahora ya te ríes Del Rey Muerte ¿Verdad que sí? Un aplauso para nuestro participante Gracias, doctor Gracias 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 ¿Alguna otra pregunta Que tengan Que quieran hacer? Gracias Gracias